Me encuentro en las inmediaciones de la central de Abasto, en donde el viernes pasado se localizó una toma clandestina que tenía un túnel que condujo hacia este establecimiento que se encuentra a mi espalda, llamada Super Tacos. Este domingo por la mañana ya no hay presencia del ejército, solamente hay una patrulla, podemos observarla a mi espalda, de la policía estatal resguardando la zona, la cual se encuentra acordonada. Hay que recordar que inicialmente fue el hallazgo de una toma clandestina en un inmueble cercano a este lugar, 100 metros atrás se localizó esta perforación, después las autoridades siguieron el trayecto de esta toma clandestina hasta que descubrieron que conduce hacia este establecimiento que se encuentra a mi espalda. Las actividades en este momento en la central de Abasto se realizan de manera normal, repito, ya no hay presencia del ejército, solamente hay una patrulla de la policía estatal y a mi alrededor podemos observar cómo las actividades se realizan de manera normal. Hay un estacionamiento, esta área colinda con la carretera que va a Santa Ana y también con el área de cajas y las demás áreas comerciales de la central de Abasto. Reportó para la Jornada de Oriente Patricia Méndez.